muy buenas tardes muchísimas bendiciones para todos señores nosotros en estos momentos le traemos una noticia del último minuto tiene que ver con con el cambio de tarjeta de banda magnética allí y es que específicamente en barahona se ha hecho de una manera muy desordenada lo que son estos operativos también queremos hacer un comentario con respecto al pago de bono madres pero también a través de también tiene que con respecto al pago de los fondos atrasados que lo han estado haciendo ambos en remesas reservas antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal para que le lleguen todas las notificaciones también dale me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta verdad bueno sin más preámbulo vamos a comenzar de manera inmediata señores yo les voy a presentar un vídeo un vídeo que me llenó a mí de miren esto señor esto es en barahona esto es en barahona señor esto me llena a mí de no sé al ver esto como que carambas como si no fuéramos personas como si fuéramos animales no sé qué llevó a la multitud a manejarse de esta manera no sé porque yo entiendo yo veo ahí que hay un dispositivo de seguridad y no sé cuál fue el mecanismo que ellos utilizaron para que las personas se comportaran de esa manera porque cuando las autoridades no toman medidas no dirigen verdad se producen estos tipos de de manejo en la masa porque podemos hablar como hay mucha gente la gente se maneja así cuando cuando ves es que sus intereses están en peligro cuando algo de interés es posiblemente estaban dejando entrar algunas personas sin hacer la fila a mí me gustaría que me gustaría que que alguien que sea de barahona y que sea de esa zona que haya estado en ese lugar me gusta me gustaría que me crió por internet como santo media suárez una chaqueta roja es todo para lo que no me siguen y que me lo comenté por instagram o incluso en este mismo vídeo porque no voy a lo voy a revisar lo voy a revisar voy a revisar los comentarios si alguien conoce el por qué las personas se manifestaron de esta manera se comportaron de esta manera porque veo que ahí había un dispositivo de seguridad y no pudo controlar la multitud eso es lo que yo veo eso es lo que yo veo verdad yo creo que hay muchos lugares que se han estado haciendo estos tipos de operativos incluso en lugares abiertos como como polideportivo canchas parques me entiende y no y no evito que en ningún otro lugar se se hayan comportado de esta manera a pesar de que hemos visto desorden en otros lugares mucha gente desordenada si eso lo hemos visto pero este comportamiento no señores qué pasó ahí para que la gente se comportara de esa manera de esa manera comprende por qué por qué reaccionar así señores de manera irracional yo creo que es solamente cuando la multitud ha sido provocada porque esto fue una forma violenta con control la gente ahí ahí no había gente ahí no había gente y que me disculpen yo no quiero ofender a nadie que se haya encontrado ahí pero ahí no había gente que me disculpen que me disculpen entonces por otro lado señores hay una situación que se ha venido dando desde hace ya un tiempecito podemos decir que desde la segunda semana del mes de mayo que fue cuando comenzaron a pagar los fondos atrasados recuerden que los fondos atrasados en la tarjeta con fondos insuficientes comenzaron a pagarse a principios del mes de mayo y lo estaban haciendo de diversas maneras pero una yo me quiero enfocar en una forma que era que era en en el pago en el pago a través de remesas reservas que le mandaban un mensaje a los beneficiarios y beneficiaria porque eran ambos y me quiero referir tanto para el bono madre como para el pago de 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 los fondos atrasados estas personas recibían un mensaje con un código con un código verdad y este código ellos tenían que ir a a cambiarlo al banco de reservas fundamentalmente a las personas que le mandaban el código era porque no tenían cuenta bancaria valga la redundancia pero hemos visto una situación que se ha estado dando desde el principio que iniciaron los pagos y es que hubieron personas que cuando iban le decían que no tenían fondos recuerden eso que nosotros lo todavía estábamos tratando esos temas por acá y a mí me preocupa mucho eso me preocupa mucho porque eso ha venido pasando y yo creo que tienen que buscar la manera de que esa persona reciban su fondo pero déjenme decirle que en el último día al parecer se ha manejado mucho mejor hay mucha gente que ha recibido el mensaje pero pero sin el código sin el código déjenme decirle que este mensaje este mensaje con o sin el código de remesa se puede cobrar a través del banco del banco de reservas se puede cobrar siempre y cuando este mensaje traiga el nombre suyo porque puede ser que ese mensaje no sea suyo para que sepa si a usted le llega o le llegó un mensaje de esto y en vez de tener el nombre suyo tenía el nombre de otra persona era porque ese pago no correspondía a usted no pierda su tiempo yendo al banco no pierda su tiempo yendo al banco ni que a cobrar esos fondos que no son suyos porque no son suyos porque no se lo van a dar si ese mensaje no trae su nombre no se lo van a dar ahora bien si ese mensaje trae su nombre ese código lo generan en el banco ¿me entienden? yo sé que ha habido problemas que parece que que en algunos bancos no están al 100% no sé bien informados con este problema y han mandado a gente para su casa ya no es la primera vez que sucede hemos visto en las transmisiones que hacemos los mensajes que recibimos a través de las diferentes redes sociales que me hablan del mismo tema me hablan del mismo tema señores ya se están resolviendo esos problemas con o sin el código si el mensaje está a su nombre usted puede ir al banco de Jerez esa información es la que yo tengo señores nosotros a pesar de que tenemos horas ¿verdad? para subir nuestro contenido por acá recuerden que si llegan informaciones como esta informaciones que son importantes para el programa no solamente sea para el programa Súperate ustedes saben que si llegan informaciones que son importantes de interés nacional nosotros lo vamos a subir por acá porque nuestro deber es informar la población y educar también así que ya ustedes saben pasen buenas tardes